Lo constante es utilizar los hechos del pasado, pero para decir que el pasado de España es un desastre, que es un horror, ¿no? Estado colonial, pero además de los más terribles, y luego hay otro aspecto que es la Inquisición, y luego se añaden otro y otro y otro aspecto. No, exactamente es la idea de que los cristianos son los malos. Existía este paraíso fantasioso, y luego vinieron los cristianos para establecer su Inquisición. Esto más o menos es la ley negra. La Inquisición funcionó antes en Europa, de nuevo antes en Francia, en Inglaterra, en el que el perrubo se llevaba al acusado a su casa y hacía lo que quería, mientras que en España había unas leyes. La Inquisición nace precisamente para que el delito de intolerancia religiosa esté sometido a un proceso legal, estructurado. En los territorios que no la tuvieron, tardaron muchísimo en poder domesticar el delito de disidencia religiosa de cualquier tipo. España, entre 1540 y 1700, los relajados al balazo secular, es decir, los que padecieron pena de la hoguera, pues fueron 1500 aproximadamente las personas que fueron protestadas con pena de hoguera, de las cuales aproximadamente la mitad no fueron en efigio, es decir, personas que habían muerto o estaban ausentas. En el 17, en el 18, se quemaban brujas en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, y de eso no se habla para nada. Entre 1540 y 1700 aproximadamente, las brujas procesadas serían aproximadamente de unas 150-200 brujas. Y aparte, en el 1604, en los tribunales inquisitoriales de España y de Italia y de las dependencias, los tribunales en Indias, en América, los tres tribunales que habían en Indias, no hubo ya procedimiento de brujas en absoluto, a diferencia de lo que ocurrió en otras partes de Europa. Esta cifra en los territorios germánicos alcanzó los 25.000 y es posible que llegara a 100.000 en la totalidad de Occidente de Europa. Se produce una confusión cósmica cuando se entiende que es que, como no hay inquisición en esos países, pues entonces es que el delito de disidencia religiosa no se persigue, eso es falso. En los territorios protestantes, los delitos religiosos pasaron a ser delitos contra el Estado. Es decir, se produjo una fusión entre la Iglesia y el Estado. La reina sigue siendo la jefe, es el papa de la Iglesia Anglicana, de la misma forma que los príncipes de Sanjoni eran los papas, digamos, de sus iglesias. Gracias. Gracias. Gracias.